Aló, 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 muy buenas noches a todos, bienvenidos a Honky Tonk, para vosotros. Ruja el público del Honky. Estamos aquí, otro fin de mes. A ver si este año los hacemos todos. Y nada, pues eso, para los novatos, versiones de los pecos, por si tiene que salir huyendo alguien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!